En la noche clara En las playas de Marbella Allá va Marixa, yo me voy tras ella Allá va Marixa, yo me voy tras ella A bailar la cumbia en las playas de Marbella A bailar la cumbia en las playas de Marbella Allá va Marixa, yo me voy tras ella Allá va Marixa, yo me voy tras ella A bailar la cumbia en las playas de Marbella A bailar la cumbia en las playas de Marbella Goza De gran Baila con tu cumbia En tu trato A bailar la cumbia en las playas de Marbella A bailar la cumbia en las playas de Marbella